Hola amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, en este vídeo vais a ver como la carrera está rota un ejemplo perfecto de que el modo carrera está completamente roto, es injugable, no se puede pasar esto lo voy a mostrar directamente, pero antes de empezar el modo carrera, que es lo que hay que hacer? pues jugar un partido contra la IA, aquí tenemos a los atributos de Tiafo, los cuales no son realmente buenos por eso me lo he elegido, donde vemos también que las habilidades son un poco ñe, y por cierto voy a jugarlo sin aprovechar sus habilidades, no voy a jugar potente y no voy a devolver el servicio bien, para que haya todavía más ventaja para la IA, porque aquí tenemos a Carlitos Alcaraz con esos buenos atributos y sobre todo velocidad y resistencia, donde, a ver que me equivoco, donde además tiene, bueno, pues monstruo defensivo y todo el rollo, bien, vamos a elegir a este colega y lo voy a poner en máxima dificultad ¿por qué? porque esto es lo primero que hay que hacer antes de ir al modo carrera, y es decir, vale, yo que nivel tengo de gente, vale, cuando juego contra la IA, ¿cuál es mi nivel? jugando contra la CPU, pues en mi caso es leyenda, en tu caso también puede ser leyenda, a lo mejor es especialista, muy difícil, difícil, normal es bastante fácil, porque hace un golpe potente y ya la máquina no va, así que imagino que será difícil o muy difícil, ¿no? el tema es, ¿cuál es tu dificultad? si tú juegas en especialista y pierdes, y juegas en muy difícil y ganas, pues tu dificultad es o muy difícil o especialista para que te cueste un poquito más depende si te gustan más los retos o no, así que, bueno, en principio te recomendaría que una un plin menor, ¿no? muy difícil, en mi caso es leyenda, la máxima del juego, vamos a jugar este partido y vamos a jugar aquí, por ejemplo, por la tarde y vamos a ajustar el partido para que sea, pues venga un partido de super tiebreak, ¿por qué no? y vamos a darle, vamos a darle rapidito y vamos a reventar a Carlitos Alcaraz, simplemente un super tiebreak para que sea, bueno, pues un poquito más corto, a 10 puntos seguramente pierda alguno, pero si estoy concentrado, doy perfecto y todo el rollo, pues de momento tal como veis no he apretado esa bola al pasillo, que podría haberlo hecho, pero no he querido apretarla esa ya sí, porque aquí ya, sí que vamos a ir apretando un poquito más, ¿no? ahí está, venga vamos dándole un movimiento, a ver si me voy ajustando a este tenista, que es una patata porque tiene muy poca velocidad y resistencia, y de momento mi objetivo es aguantar y angular sobre todo bastante, e ir pillando los golpes perfectos para timearlo, y no debería invertirme que me gusta mucho a mí invertirme por dar mayor sensación de realismo, se ha ido para atrás muy bien y a lo mejor me podría haber ganado este punto, pero bueno, nos estamos defendiendo ya bien, venga, vámonos, buena esa, y esta profunda, a los pies y la falla, ¿veis? vale, pues, aún jugando muy regular, vale, tengo que saber también cómo saca este tío ok, está cansado un pelín de carritos, lo hemos cansado antes, aunque ya está recuperado cortadito, y lift a dete, vamos a ello, y corre, 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 buena buenísima también, ya vamos realizando mejores golpes, bola profunda también para carlitos buena también, que corra, que corra, que corra, hasta que falle prácticamente, ¿vale? es lo que nosotros tenemos que hacer, ya que no estoy realizando los golpes potentes de tía Fog que si yo lo realizara, pues ganaría mucho más cómodamente, pero bueno, ahí ya, ahí ya el punto, pues, está casi casi, ahora es cuando yo la fallo, pero bueno buena esa también, buena esa también, vamos a terminar ya aquí, un contrapié estaría guay, perfecto, bueno, pues voy a hacer un cortecito y nos vemos cuando termine el partido para no hacer más tiempo, bueno, pues como veis, este, vamos ganando 9-0, es lo típico que ahora grabo, y juego mucho peor, fíjate, me cago en todo Pablo, me cago en todo, joder quería ganarle 10-0, cuando he dejado de grabar he estado dándole todo perfecto, y saque incluido, y ahora, y ahora una patata, venga, ahí está, tengo que centrarme, bueno, como veis, paliza 10-1, bastante fácil para mí este modo de dificultad, y por lo tanto, y por lo tanto, en un nivel parejo, que esto es lo importante, ¿vale? en un nivel parejo, yo era nivel 28, Carlitos Alcaraz era nivel 30, nivel similar, mira Peliscova, que chula esta presentación, ¿no? del menú, tío, me mola un montonazo, vamos a ir a mi carrera, pero creo que antes habría que ir a MyPlayer para crear un jugador de este 0, porque yo ya tengo aquí a Rafael Nadal, que no se parece en nada, pero bueno, vamos a crear uno, circuito masculino, porque es el típico, es el general, y vamos a ello, nombre, vamos a ponerle ASD, ok, apellido, QW, típico, ¿no? y vamos a poner esto que sea, me da igual, y ya está, ¿no? crear MyPlayer, confirmación, crear, ¿vale? y aquí lo tenemos, muy, muy normal, vamos a ponernos así, y tan tranquilamente, ¿no? vale, y ya lo, ah, mira, tenemos que activarlo, ¿vale? y una vez activado, nos vamos al modo carrera, y vamos a ver qué pasa, ¿vale? porque vamos a ser nivel 0, así que, vamos a la dificultad, ¿en qué dificultad lo ponemos? pues nosotros, ¿cómo hemos quedado contra la máquina? ¿cuál es nuestro nivel de dificultad? a lo mejor podría ser difícil, porque es muy difícil perdemos, pero en mi caso, en mi caso es leyenda, ¿no? en mi caso es leyenda, el formato de partido, esto da igual, ¿vale? esto lo puedes hacer más corto, más largo, como te dé la gana, y el reproductor este lo voy a quitar ahora, para que no sature, bien, que por cierto, está muy, muy bien hecho, torneos, vale, tendríamos primero que subir el nivel del colega este, quizás haciendo un entrenamiento, ¿no? de estos, que nos dan 150, vale, voy a hacerlo, a ver, a ver qué pasa, ¿vale? y el último, perfecto, ok, me molesta mucho la barrita, porque me confunde, pero bueno, aquí vemos la recompensa, que nos anda a 150 puntos, y hemos subido de nivel, perfecto, vamos a mi carrera de nuevo, y vámonos a ajustes, o al, no, ajustes no es, pero bueno, nos vamos aquí directamente, editamos, y vamos a darle cositas, yo que sé, vamos a darle velocidad, resistencia, derecha, revés, un poquito más de aquí, ya está, ¿no? en teoría ya está, venga, pues confirmamos, y bueno, pues ya somos nivel 1, ¿vale? ya somos nivel 1, no tenemos absolutamente más nada, y tendríamos que jugar el evento especial este, que nos da 40 de experiencia, no lo voy a jugar por no perder más tiempo, porque no nos va a subir de nivel, porque como veis, ahora necesitamos 200 puntos de experiencia, y no vamos a llegar, así que, nos vamos al primer torneo, con todas las ganitas, el torneo más bajo que podemos jugar es un TS 250, con lo cual entenderé, ¿no? que si yo soy nivel 1, pues la gente será nivel 3, nivel 2, nivel 4, ¿no? para que esté parejo, nivel 15, nivel 15, y en este caso el señor de la gafa ucraniano, tiene servicio y volea, y esto, a este tío ya le gané yo en el modo carrera que comencé con el otro tío, que lo tengo en directo, ¿vale? le gané porque es saque volea, y a mí se me da bien jugar contra esa gente, porque le hago passing, porque al final si le das en perfecto, pues ajusta más la bola y puedes hacer esos passing, ¿no? pero tiene habilidades también, servicio concentrado, con lo cual es, entre comillas, es imposible de ganar, vamos a rendirnos para ver qué pasa con el siguiente torneo, si también jugamos contra alguien tan complicado o no, pues jugamos contra Kassim Guzmán, nivel 15, y este tío es todavía más complicado, porque tiene más resistencia, y tiene más derecha, más revés, y más potencia que el otro, este va a ser mucho más complicado, aún así por suerte tiene poca velocidad, y podríamos jugar con eso, ¿no? a gastarle la resistencia, y luego pues terminar echándole una bola más lejos, que no llegue por la velocidad, pero claro, te puede meter algún golpe de potencia, y aparte, como tiene revés y derecha un poquito más avanzado, 45-54, pues te ajustará mejor los golpes, te los pondrá más complicados, más profundos, más colocados, ¿vale? y además, no solo eso, sino que también tiene habilidades, en este caso, artista del servicio avanzado, perfecto, vamos a rendirnos, y vamos a por el siguiente torneo, porque obviamente no podríamos ganar a estos tenistas, y si ganamos a alguno, es eso, aprovechando esa habilidad, porque hemos tenido suerte en que tenga muy poca velocidad, muy poca resistencia, en este caso, Jackson no tiene ninguna de esas cosas, tiene buena derecha, buen revés, buena velocidad, y buena resistencia, y es que nos ha tocado uno de nivel 17, ¿cómo nos puede tocar gente de ese nivel en este tipo de torneos? que es el primero en el que estamos jugando, esto significa que está roto el modo carrera, yo contra este tío no puedo ganar, no puedo, y si queréis, le doy para que veáis que es imposible de ganar, ¿vale? o tendría que tardar la misma vida, y sería por pura suerte, ¿vale? porque es que el nota la va a ir colocando muy bien, llega, fíjate que esa profunda, a lo mejor el otro tío que tenía muy poca resistencia y muy poca velocidad, seguramente no habría llegado, pero este tío tendría que estar moviéndolo todo el rato para que fallara, y va a ser raro que falle, tendría que abrirle ángulo como acabo de hacer y colocársela allí, lo que pasa es que llega porque tiene velocidad, ¿vale? mira, mira donde la coloca ya, ya espabilado, porque el primer punto fue una patata, pero mira como ya está jugando con la profundidad, con la colocación, con contrapies, y bueno, estoy también comentando y no estoy tan certero, ¿no? pero busco su revés y aquí me va a reventar, fíjate que profundidad y que colocación, ¿no? fíjate la potencia también con la que tira los golpes, y yo porque soy, joder, porque lo conozco y se me da bien, ¿no? y a lo mejor puedo tener suerte de que ahora el nota este es muy fallón, y está fallando muchísimo, ¿no? porque esto no es lo normal, lo normal es eso, que te reviente, no que haga doble falta por la cara, pero esto es todo un espejismo, en el modo carrera que he estado jugando y no en máxima dificultad, sino en especialista, que sería la de experto antigua, que es un plin más fácil, he llegado a este tipo de partidos y no los he ganado, porque al final me han remontado, porque han empezado a jugar como ahora, a jugar mucho mejor, y yo aunque saque tan abierto, es que fíjate, ¿vale? no, va a llegar y todo, fíjate que llega, es que llega, es que llega, y veis la poca resistencia que le he gastado, ¿eh? después de la carrera que se está pegando, y yo ya estoy, obviamente, por la mitad, porque yo tengo muy pocas cosas, ¿vale? yo tengo muy muy pocas cosas, intento hacerle contrapie, pero que va, que va, aquí aprieta más, yo porque ya conozco y sé moverme muy bien por la pista, y sé cuando tengo que jugar profundo y todo el rollo, tiene dos habilidades que, ojo, que te tocan gente con tres habilidades también, en este caso, bueno, pues solo tenía dos, pero es que, ¿veis la diferencia de nivel? obviamente no lo voy a ganar, o sea, no lo voy a jugar, podría a lo mejor ganarlo, yo no confío, como ya he demostrado en directo, que he jugado más de 20 torneos, diría, y en serio, o más de 10 torneos, totalmente en serio, y no he podido ganar, me han acabado remontando, y solo he ganado dos rondas, o sea, la primera ronda de un torneo, y la primera ronda de otro torneo, y porque me tocaron gente de servicio bolea, ¿vale? que contra esa gente, pues sé jugar, ¿no? como ya he dicho, entonces, esto significa que el modo carrera está roto, porque nos vamos a abrir, nos vamos otra vez a otro TS 250, que además, tenemos objetivo de ganarlos, y anda, otro de nivel 15, y este tío tampoco voy a poderle ganar, porque tiene derecha, revés, velocidad y resistencia, aquí el tema, es que si la gente tiene velocidad y resistencia, un mínimo, ya sea de 40, 45, y encima tiene la derecha y el revés de 45 también, y tal, pues que te revientan, aunque no tenga potencia, te la va a colocar muy bien, y si le da preciso, te la va a poner muy bien, entonces diréis algunos, bueno Pablo, este modo, realmente tendrías que bajar la dificultad, claro, pero es que si yo le bajo la dificultad, gano a todo el mundo, ¿entendéis? en leyenda no gano a nadie, en especialista no gano a nadie, es muy difícil, creo que tampoco gano, o a lo mejor sí podría ganar algún partido más, pero, pero, pero porque me la echan mejor a mí, o sea, me las ponen más fáciles, y porque a mí se, o sea, para mí también es más fácil golpear a la bola, porque está muy difícil y no en leyenda, y también porque no ajustan tanto los rivales, tienen menos reflejos, en plan salen más tarde y todo más, o sea, ¿sabéis? y en difícil, en difícil ya ganaría muchos partidos y en normal los ganaría todos, da igual que me pongas a Carlitos Alcaraz y yo nivel 1, que lo ganaría perfectamente, en difícil podría ganarlo y en muy difícil, obviamente a Carlitos Alcaraz no lo ganaría, seguramente, o tendría que jugar muy, muy lento, pero, pero lo dicho, yo no tengo por qué bajar la dificultad, porque eso para mí es hacer, entre comillas, trampa, porque estoy haciendo que el contrario sea peor de lo que es por nivel, ¿entendéis? lo que tiene que pasar es que aquí el nivel que tiene que salir tiene que ser parejo, tiene que ser entre el nivel 1 y yo que sé, nivel 6, nivel 7, porque nivel 8 ya hasta me parece bastante avanzado, ¿vale? porque nivel 8 cada nivel te da 6 de atributos, ¿vale? por cada nivel, con lo cual nivel 8 ya te puedes poner altito en cuanto a velocidad, resistencia, derecha y tal, y como la IA esté en máxima dificultad, pues aprovecha, ¿vale? cada tenista esas habilidades que tiene y esos atributos, que eso es otra, como habéis visto me han salido todos con habilidades, de hecho aquí podemos ir a otro, ¿vale? a los Ajaxon, donde tenemos nivel 17 y de nuevo, otro tío que es increíble, que tiene menos velocidad y si consigo hacer que se canse, pues a lo mejor podría ganar algún punto, pero es que ya vemos las habilidades que tiene, tiene dos habilidades, una de lluvia de golpes cortados, que encima puede defenderse incluso mejor, ¿no? y si va por detrás del marcador ejecuta un mejor servicio, o sea que a ver cómo gano yo a este tío, a ver cómo lo gano, claro, bajando la dificultad, pero eso no es justo porque lo estoy mermando, es como si tú, es, es, ¿vale? y ya para terminar, que quiero saber qué opináis vosotros en este vídeo de 20 minutillos, sobre si el modo carrera está roto de verdad o no, porque para mí está completamente roto, o sea, para mí, ¿no? es que yo no puedo jugar el modo carrera porque pierdo todo el rato, pero no pierdo porque sea malo, pierdo porque me tocan rivales muy altos que me tendrían que tocar en una TP500 o en una TP1000, ¿vale? o sea, un Master1000, el tema es que a lo mejor falta meter un torneo más pequeño, como un Challenger, ese es el problema, ¿vale? y luego está el cansancio, imagínate que yo gano la primera ronda, luego el cansancio bajará un montón, con lo cual la siguiente ronda estaré más perjudicado y si llego a la final ya es muy improbable que la gane porque, bueno, estaré súper, me lesionaré incluso, ¿no? así que, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que se haya visto visualmente qué es lo que tengo, qué es lo que muestra, o sea, qué es lo que hace el modo carrera para que esté roto, que es simplemente, es simplemente ponerte gente de nivel muy, muy alto y eso lo hace queriendo la empresa para decir, oye, cómprame cosas de boost para subir el tal, pero es que así es injugable y lo vuelvo a decir, ¿vale? lo vuelvo a decir, yo tengo que jugar en leyenda porque yo he jugado con jugadores parejos en leyenda y he ganado y de hecho tenéis la gran serie de carritos alcaraz que os la dejo aquí al lado y os la recomiendo que jugué en la máxima dificultad y, bueno, fue un carrerón, ¿no? me lo pasé súper bien porque todos los partidos eran ajustados y me tocaban la peña correspondiente, obviamente yo de inicio no me iba a ningún gran slam porque si no me iban a reventar ni a un máster, primero porque no podía y, segundo, si hubiese podido me iban a reventar porque me sacarían mucho nivel y no me quejaría porque es decisión mía si quiero jugar ese tipo de torneo que está demasiado alto, pero yo jugaba lo mismo que aquí un ATP 250, perdón, el cual me venía gente de nivel 3 a nivel 6 y yo siendo nivel 2, nivel 3, o sea que podía hacerle frente y ya luego en el ATP 500 pues me venía gente de nivel 6, nivel 7, nivel 11 y yo ya era nivel 6 o nivel 7 o cosas así, podía hacer frente, frente, ¿vale? estaba parejo, aquí en este juego no, así que nada, os dejo con ese con ese carrerón, con esa carrera de Carlitos Alcaraz, os la recomiendo mucho y os dejo también el vídeo que subí hace poco de por qué el juego está completamente roto, no solo el modo carrera, echarle un vistazo y apoyar los vídeos con un buen like y suscripción, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver, adiós.